Blanco y negro, lo que pa' mi está bien, para ti está mal Haciendo todo por dinero, consciente que mi suerte se puede acabar Blanco y negro, como página periódico, blanco y negro Como pólvora y perico, vestido en la que ha muerto Blanco y negro, blanco y negro El chapo siempre dice, cógelo con calma gordo Va a bregar en la calle que es el ciego, moody y sordo Pa' los problemas nunca dependas de un combo Y si vive este el joseo, no te envuelvas con el polvo De hecho, blanco y bichote toca el fondo Y a par que les metieron por defalque por los bondos Hay gatas que setean, tiran labios y cuentan mongos Es triste cuando las pillan y las pican dentro de un borbo La historia se repite, un círculo vicioso Muñecas de la mafia y adelantos noticiosos Y la de la desgracia, chamacos ambiciosos Cualquiera bajadeo, pa' eso no hay que ser mafioso En la brea hay quienes corren por controles Fantasmeos, escenarios y actores En el barrio existen varios factores Que han convertido a sicarios en pastores Veo la vida en blanco y negro Lo que pa' mi está bien, para ti está mal Haciendo todo por mi mal Consciente que mi suerte se puede...